Con esta canción me dan ganas de beber y brindar por ella compadre ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Quimbra! Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo ya no puedes viajar Pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar ¡Oye, Luis K! ¡Suena ese acordeón! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, dale! ¡Y ábranme la pista! ¡Que llegamos, llegamos! ¡Quimbra! ¡Eh, eh, eh! El amor que me diste nunca fue sincero El amor que me diste siempre fue por dinero Y aún así de ti yo me enamoré Y aún así de ti yo me enamoré Sin importarme lo que fuera Oye, siendo tu cabaretera Sin importarme lo que fuera ¡Negra! ¡Siendo tu cabaretera! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Yo buscaba tu cariño Tú buscaba mi cartera Valor, valor Tiene tu cuerpo Tu cuerpo es una moneda Cabaretera Yo buscaba tu cariño Tú buscaba mi cartera Todo fue un carnaval Un carnaval Cabaretera negra Yo buscaba tu cariño Tú buscaba mi cartera Dijiste que me querías Tú nunca has querido a nadie Tu marido es el interés Tu amante un billete grande Mira como goza Mi gente colombiana RH más music